El libro de Jueces Quiero leer el libro de Jueces capítulo 10, el último versículo del capítulo 10 y luego hacer una lectura un poquito larga del capítulo 11. El muchacho de la historia se llama Jefté y dice el verso 18 así, capítulo 10. Y los líderes de Galahad se dijeron unos a otros, el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galahad. Luego la historia se desarrolla en el capítulo 11, inmediatamente sigue para los que tienen el buen hábito de venir con su Biblia, dice la esposa de Galahad tuvo varios hijos y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia a nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que los seguían. Por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel, así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galahad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y dijeron, ven y serás nuestro comandante. Ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefté le respondió, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y que me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme a mí ahora que están en apuros? Porque te necesitamos, le contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galahad. Jefté le dijo a los ancianos, a ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo, le contestaron los ancianos. Prometeremos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galahad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mispah, la región donde se desarrollaba la historia, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que le había dicho a los ancianos. Luego Jefté envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle por qué ha salido a pelear contra mi tierra. Y me gustaría que leas conmigo esa última expresión, por favor. Que no es el último capítulo del texto, pero yo me detengo aquí por una cuestión didáctica, no sé ir leyendo, pero lea conmigo, por favor, la última expresión. ¿Por qué ha salido a pelear contra mi tierra? Ezequiel, poneme el texto, por favor. ¿Por qué ha salido a pelear contra mi tierra? Bueno, vamos a predicar tranquilito, no importa. Légalo conmigo, por favor. ¿Por qué ha salido a pelear contra mi tierra? Ese es el verso número 12. El personaje de la historia que acabo de mencionar es Jefté. Jefté tiene una historia muy particular de vida, porque su papá, de nombre Galahad, es un hombre prestigioso, lo voy a definir así, es un hombre adinerado con posibilidades. Y en una historia que tiene por allí, en algún lugar, por alguna razón, se involucra con una prostituta, y tienen una, bueno, no sería una situación de amor, porque evidentemente no hay amor, es un comprar sexo, digámoslo así de esa manera, y por alguna razón extraña, esta historia sale mal, y esta señora concibe un bebé que, bueno, de alguna manera Galahad lo recibe al niño, escoge tenerlo él, y aparece en el seno de la casa con un niño que evidentemente no ha sido engendrado en el marco de la relación establecida con su esposa, con su mujer. Producto de la relación estable que él tenía con su esposa, había otros hijos. Así es que Galahad se inserta en una familia y casi una problemática muy actual hoy, ¿no? De las familias ensambladas, se comparte, en el caso de este muchacho, compartía el mismo papa, pero no compartía la misma mamá. Así es que, mientras fueron niños, todo estuvo muy bien, porque, viste, los niños no tienen muchas diferencias, los niños son muy felices con poquitas cosas, pueden ser felices. Hoy se los, lamentablemente, se los estimula demasiado y los niños hoy ha entrado también en el consumismo a los adultos, ya no les satisface juguete que le compras, a veces ni jugar saben los niños. Es una lástima eso, es una verdadera pena. El sistema es tan impiadoso que rige hoy que hasta le han robado eso a nuestros niños. Pero, la gran mayoría de niños siempre tiene una gran imaginación y uno puede creer que con un palo tiene la espada más bella y puede matar todos los enemigos del mundo y luchás increíblemente, puedes luchar contra dinosaurios y grandes pájaros alados que vuelan y vos los tenés que matar a todos y te trepas a un árbol y pensás que un ejército del medioevo te está persiguiendo a vos y podés tener una muñeca, perdón, no pongo ejemplos muy femeninos porque nunca jugué con las muñecas pero me imagino que las niñas piensan que con esa muñeca ahí están sus hijos soñados y tienen una casita y me imagino que, no me imagino que, pero me imagino que algo pasa. O si tenés una pelota y es un niño y la pateás contra la pared rápidamente pensás que sos el próximo número 9 de la selección argentina y que harás el gol en la final del mundial justo en el último minuto cuando todo se terminaba y la gente se iba a la casa, vos pateabas el gol entraba la pelota y te hacían famoso y todos querían ser como vos siempre hemos pensado cosas así o parecidas a esas, ¿no? son los sueños y eso se comparte con los niños los niños no tienen muchas diferencias por las cuestiones de dinero y demás sean felices con muy poquitas cosas pero cuando vamos creciendo las diferencias se van marcando muy claramente y esto pasó en esta casa porque mientras fueron niños compartieron muy bien pero cuando ya fueron grandes los hermanos lo rechazaron a Jefte y le rechazaban porque era el primogénito, el primero en la casa, en la familia eso generaba un derecho sobre la vida de Jefte es decir, ante la ausencia paterna él sería el jefe de la familia ante la ausencia del papá, conforme a la estructura de la época sería sobre quien recaía la autoridad ante la ausencia del padre el dinero estaría en la administración de él así que eso despertó muchos problemas, el dinero porque la herencia fue el motivo de los insultos empezaba a haber agresiones y le dijeron, mira, mira, vamos a poner las cosas bien en claro acá tu mamá, perdón, ¿no? pero tu mamá es una prostituta y es complicado que te digan que la mamá es una prostituta en esta parte del mundo es una buena suficiente razón para que dos hombres o personas no se miren más a la cara o se tomen a golpes de puños si usan la palabra que descalifica a la mamá de esa manera ustedes saben a lo que me refiero entonces, claro, imagínate el ámbito de presión que este chico vivía quiero pensar que los primeros momentos fueron más que unos gritos, discusiones pero eso fue creciendo el nivel de confrontación hasta que por fin Jefté dijo, no, no, para, para o sea, así yo no vivo más con ustedes porque el problema era este mira, el diálogo era el siguiente vos sos el hijo de una prostituta así que no vengas a pedir herencia acá porque aunque sea hijo de papá pero nosotros tenemos otra mamá y empiezan los pleitos así que olvidate de la plata y el tema era la herencia nunca heredarás en esta casa nunca no vengas con reclamos aquí y esa era la discusión imagínese la que se habrá armado ahí toda una banda de muchachos varones peleándose entre ellos y esa es básicamente la historia el tema, este tema nace porque hace muchos años un muchacho que ya no vive en Córdoba venía aquí a nuestra iglesia hace muchos años ya me regaló un librito de la editorial Clies una vieja editorial con origen en España y no sé por qué razón me regaló eso un librito de tapas verdes que aún conservo y es el significado de los nombres bíblicos casi que no tenía mucha razón de ser hoy uno por cierto puede indagar en cualquier red en internet acerca del significado de los nombres bíblicos pero en ese momento un día lo leo no vivo en la casa donde actualmente vivía en otro lugar y un día veo mi biblioteca y veo el perfil del libro y lo tomé no por mucho interés quiero ser franco y honesto lo tomé y al abrirlo me encuentro en vez de comenzar a leer correctamente el nombre y el significado no, me puse a leer directamente los significados del lado derecho de la columna hasta que llegué a uno que decía guerrero, esforzado, valiente, valeroso y ese era Jefté ese era el nombre de Jefté Jefté quería decir todo eso guerrero, forzado, valeroso de agallas, fuerte y admirado es decir, era un muchacho que por su perfil merecía el respeto de la gente pero es rechazado por su familia esto es lo que quiero decirte mira que a Jefté lo respetaba mucho de la puerta para afuera era muy valorado lo que él hacía afuera despertaba la admiración el reconocimiento de las personas las chicas del pueblo donde él vivía morían por Jefté cuando las chicas miraban a Jefté anhelaban ponerse novio con él y lo ataban al Jefté yo ato a Jefté porque estaba atado por todos lados el Jefté este es mío, para mí yo lo reclamo como dice la gente hoy esas cosas que hay en la iglesia lo reclamo, lo ato, lo arrebato arrebato y todas esas cosas que dicen la gente ahora y entonces de dudoso respaldo bíblico pero bueno se dice y entonces ahí estaba pobre Jefté recibiendo el cariño la admiración el reconocimiento de las personas su whatsapp explotaba su instagram tenía tantos seguidores seguidoras tenía like por todos lados ahí estaba Jefté gozando de la popularidad que la calle le brindaba dinero, posibilidad de recursos auto nuevo, departamento bueno eso del auto del departamento no está pero es fruto de la imaginación caballo último modelo lo suelo decir siempre un caballo de cinco patas cuatro orejas cuatro ojos con su sistema de audio cuando Jefté iPhone el último o el último celular que a vos te guste el modelo y cuando Jefté caminaba por las calles del pueblo con su caballo y su traje Nike que tenía y sus zapatillas vaya a ser que marca y su música iba por las calles del pueblo y el caballo tenía una que otra luz también así es que imaginate y su aspecto así descomunal así que lo que me pasaba a mí cuando era chico todas las chicas perdón por mentir señor pero bueno Jefté vivía eso ¿no te gustó eso así? ¡ajajaja! eso le pasaba pero claro eso le iba bien afuera pero adentro de un desastre dentro de la casa porque el problema era que Jefté tenía una historia y a veces pienso que todos tenemos una historia una historia de la cual es absolutamente inocente una historia de la cual no tiene mucho que ver es si me puedes ayudar con el piano campeón que estabas acá recién una historia que lo posterga porque un día Jefté se va a la calle y dice no, no, basta basta se terminó estoy cansado estoy cansado que me vivan recordando mi pasado estoy cansado que tenga que estar siempre esclavo de lo que dicen de mí lo que cuentan de mí de lo que yo viví de lo que me pasó cansado de no poder compartir un pedazo de pan en paz en la mesa cansado de que cualquier cosa sea el detonante de una discusión que si no es por la Coca-Cola es porque por el agua si no es por el agua es porque no tendí la cama si no es por la cama es porque no me saqué un 10 no sé en qué y siempre un problema nuevo y siempre la bronca porque le saqué la camisa la zapatilla porque le usé esto el otro porque las redes sociales por el comentario despertaba la envidia los hermanos se encargaban de ubicarlo el problema era herencia dinero yo quisiera los que me escuchan arriba también involucrarlos a todos en esta historia decirte que herencia claro que habla de dinero pero herencia habla de tu asignación en la vida habla de un porvenir de un proyecto que vos tenés en la vida de un sueño de ilusiones ¿cuántos tienen ilusiones aquí? a los 20, 25 estás lleno de ilusiones y qué bueno que sea así cuando empezás a caminar en la vida si te has casado hace poquito tendrás mil ilusiones mil proyectos de vida el problema es cuando una historia te acompaña y sobre todo cuando vos te das cuenta que hay porque toda la gente quiero que mires este detalle lo vamos a descubrir en la Biblia juntos toda la gente tenía expectativa en el hijo de 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 este señor llamado Galad llamado Jefte porque decían el día que Galad falte sería muy largo de contar que es Galad bueno esto es un contexto de la Biblia pero hoy quiero ir al punto todo el mundo decía cuando Jefte sea grande él será nuestro jefe nuestro caudillo él será el que guía los destinos de la nación él nos va a conducir tranquilo todo va a estar bien hay una generación de relevo que se levanta ahí está Jefte cuando caminaba por las calles en la admiración de la chica pero los muchachos también engendraba respeto me lo imagino con un aspecto físico como un alfuerte guerrero valeroso valiente el tipo intrépido el problema era en los que le rodeaban generalmente pasa eso en la vida la gente que tenés más cerca que conoce tus limitaciones tus achaques generalmente es la gente que más cuestiona tu herencia es la gente que más cuestiona tu asignación en el reino de Dios porque claro te vieron te conocieron lo mismo le pasó a Jesús para no solamente quedarme en la historia del antiguo testamento sino en el nuevo testamento Jesús quería manifestar su poder y la gente le decía pero si sos el hijo de María sos el hijo de José sos el chico del atracuad sos el hijo del carpintero así lo definían el problema es que mientras Jesús sea el hijo del carpintero nunca la gloria de Dios podrá manifestarse en tu vida mientras Jesús sea el muchacho que jugaba la pelota con vos cuando era chico porque los compañeros del barrio probablemente le han dicho eso nunca habrá esplendor en la manifestación de su poder la familiaridad solemos decir aquí quita la credibilidad la familiaridad suele quitar la admiración el respeto y si a eso le agregas la envidia la envidia es fatal yo he descubierto en el andar de la vida por la edad que tengo tal vez te parezca una exageración pero he visto a la gente funcionar bajo la envidia y hacer las locuras más grandes he visto a la gente que envidia la asignación que Dios le ha dado a otro y por admirar la asignación que Dios le dio a otro pierden lo maravilloso que está sobre sus vidas y lo único que aspiran es hacer una mala copia del otro cuando en realidad Dios tiene un plan y un proyecto de vida para cada uno de los que estamos aquí el problema es que cuando uno quiere la asignación que tiene otro y podés mover cosas porque tenés influencia y moves cosas y podés posicionarte el problema es que si la gracia de Dios no está sobre tu vida entonces nunca se manifestará plenamente lo que Dios tenía para vos entonces te llevará a la frustración a la amargura por eso hay tantísima gente inclusive siendo cristiano que vos lo ves en la iglesia con la cara larga siempre protestando siempre quejándose y la consecuencia es que se rebelan contra la autoridad constituida porque el pastor no me entiende no valora lo que yo tengo no valora mi ministerio no valora lo que me dio todo parte del punto que a veces es el hecho de tener una historia en la vida tu mamá es una prostituta así que tranquilo no me vengas con la historia del muchacho mira las chicas y la gente de la puerta para afuera te quiere te aprecia pero nosotros no enténdelo bien por favor no no vengas si querés ser uno más acá está bien pero no vengas con reclamos acá fuera fuera jefté no sé la impo cuántos se han sentido impotentes ante una crítica injusta el caballero que tiene algunos años ya joven pero que la señora joven cinco son un grupo de unos treinta en una multitud importante tal vez lo aprendas con el paso de la vida o tal vez no levantas la mano para no quedar expuesto tal vez sea eso pero es duro enfrentar la crítica injusta por la asignación que Dios te ha dado o bien por las cosas que no eres responsable porque yo me imagino en el diálogo en el grito de familia en la bronca de la tarde mientras tomaba unos mates me imagino diciendo yo que culpa tengo o sea a mi me trajeron acá a la casa si el papá tuvo una historia con una mujer por allá es un problema de él porque ustedes me traen a mi yo soy absolutamente inocente en esta historia no entiendo el problema y tanta pleito que me voy y se fue se fue a una ciudad llamada Tob en esa ciudad Tob encontró gente sin propósito la versión que yo leí está brillantemente expresado la más tradicional con la que yo me estaba peleando recién con Ezequiel es que dice andando el tiempo se encontró con gente sin propósito tremendo porque así es la vida producto de la bronca del resentimiento de decir no, no para, para, para para, para no, no, no yo no aguanto más no, no, yo me voy a mi no me digan más nada no quiero escuchar sermones no quiero escuchar mensajes basta de consejos basta de gritos yo me voy y se fue y se fue el problema de huir huir a veces es lo más fácil pero no necesariamente es lo más correcto huir a veces es lo que te viene a la mano y la verdad que está cómodo pero no es lo que corresponde porque te voy a explicar por qué porque cuando huyes vas a llegar al mundo en ese mundo que huyes vas a encontrar otra gente que yo le llamo el mundo de los cobardes que van a aplaudir tu cobardía y te van a decir que bueno que te viste acá bien jefe te hiciste muy bien ya no sirva más al señor hace muy bien y vas a encontrar los resentidos que van a alimentar tu resentimiento es un desgraciado ¿cuál el pastor? parece bueno ¿tu madre? ¿tu hermano? y empieza y ahí hay y encontró gente así encontró gente andando el tiempo que sin propósito sin destino ¿sabés? la de chicos que yo le he estrechado la mano tal vez no lo sepas pero capaz que te lo imaginas y a lo mejor es mucho más lo que te imaginas le estreché la mano les conocí todos los días me encuentro gente y dice pastor yo lo conozco a usted yo voy a con usted ¿cómo andá? y historias de vida escucho historias se repiten las historias se repiten permanentemente y cuánta gente quedó postergada en la vida ahí anda intentando arrancar a ver si arranca el problema es que ya pasaron 20 años pero bueno valoro que estén intentando arrancar te lo digo a vos como medicina preventiva que soy más joven y la vida lo encuentra así postergado tirado hasta que un día ah porque quiero decirte algo esto tal vez te lo diga con más peso por la edad que tengo la vida cambia mírame 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 la vida cambia te veo muy serio ¿estás muy aburrido? yo voy a subir el nivel de o estás muy atento una o dos la vida cambia y mírame acordate lo que te dice este pastor y el tiempo cambia la gente es impresionante lo que el tiempo puede ejercer en alguna gente que no tiene suficientes convicción y valores hoy pueden prometerte ser tú es como en el secundario yo recuerdo tengo una foto en la fiesta de egresados de mi escuela colegio nacional de Montserrat egresé hace he regresado en el 2010 yo creo 2009 y estoy con dos individuos tengo que buscar la foto había quedado en casa de mi mamá pero cuando partió recogí están las fotos tengo que encontrarla te voy a traer pasa que lo voy a exponer a los otros los veo sé quién son y y nos abrazamos así los tres no estaba tan popularizada las cámaras de fotos pero la fiesta había contratado un fotógrafo y te cobraba por fotos así que dijimos en un acto de valentía y de prosperidad sublime dijimos el fotógrafo vení sacala yo la pago y sacamos la foto los tres abrazados y esa tarde nos permitieron entrar al curso donde habíamos hecho el secundario y sentadito ahí en los bancos casi con lágrimas por medio dijimos seremos amigos toda la vida faltara que nos cortamos las ven y mezclaramos sangre con sangre seremos amigos para toda la vida y nos hicimos unas declaraciones medio tipo amor así medio rara ya aunque el tipo eran feos horribles pero bueno era una cosa así claro el cariño nos habíamos creado juntos en el secundario vos sabés que ese fue el último día que los vi ante Dios que está presente no te exagero y uno dice esas cosas mi amiga de toda la vida la hermana que nunca tuve si pudieras evitar esas expresiones de a pastor usted no cree en la amistad puedo poner un filtro lo que digo porque por ahí yo viste como soy medio exagerado pero escuchalo a este hombre que tiene algún tiempo caminado y va a saber que la vida te va a demostrar algunas cosas y te cambia el tiempo gente que te prometió acompañarte toda la vida mañana viene otro mejor y te dejó y si no tenés convicciones serias te caes y este muchacho mira lo que le va a pasar se va a top porque no quiere escuchar te pasó seme honesto no levantes la mano pero recién fue honesto el caballero que estaba acá era el señor y dos o tres más los otros son todos unos mentiros voy a decirte seme honesto ¿alguna vez te sentiste cansado de que te den sermones? ¿cuántos? ¿cuántos? ayúdenme dale, dale sé cómplice el mensaje ¿cuántos están cansados? ¿alguna vez que te estén sermoneando o no? y que vos decís no quiero que me digan más nada ¿te pasó o no? ¿por qué me haces sacada? de decir no sé si es la buena actitud porque por ahí tienen buena onda y te quieren pero viste un momento que vos decís basta y te querés en un lugar solo donde nadie te hable nada ¿o no? ¿no te pasó? ¿soy el único o no? decime necesito que me digas que no soy el único por favor para no caer en un cuadro depresivo esta noche ¿soy el único que le pasó eso o no? gracias el tipo eso hace se va a top en top era un ilustre desconocido porque ahí en la otra ciudad él tenía el peso de que lo conocía todo el mundo es complicado eso cuando tenés demasiadas presiones que la gente tiene expectativas sobre vos donde va la gente te reclama cosas te reclama cosas te reclama cosas y vos decís para para un poco se afloja un poco y el hombre llega ahí no encuentra nadie y que encontró bandidos y empezó con la cerveza con uno con otra amiguita acá como con plata que es un problema pastor yo quiero ese problema el problema es que la plata se acaba si vos crees que no si se acaba ah no crees se acaba se acaba no creas vos tenés la billetera con muchos billetes si lo usás no es muy profundo lo que digo se va yendo y mientras tuvo dinero ah tenía novia mientras tuvo dinero había amigos la vuelta la pago yo vengan conmigo la entrada la pago yo vamos al cine pochoclo para todo a la noche un trago para todo boliche lo pago yo no se preocupe todo lo pago yo todo lo pago yo no hay problema el problema es que se le fue acabando y este que lucía yo se acuerda que le conté la túnica Nike el caballo se quedó sin alfalfa y con la super a 60 mangos que no sé cuánto vale imagínate allá fue el caballo perdió el caballo perdió el equipo de audio perdió la oreja del caballo perdió vendió la zapatilla que tenía se le pusieron vieja agarró otra y así fue y no se bañaba no tenía casa y así quedó postergado en la vida hasta que un día los hermanos que lo echaron dije que el tiempo cambia a la gente los que los echaron dice cuenta la historia que un día vino un ejército enemigo a atacarlos ellos dijeron vamos a buscar a Jefte empezaron a hablar entre ellos una charla privada venga conmigo venga vamos a la casa de los hermanos de Jefte viene y empezaron a hablar ayúdeme estamos hablando ayúdeme ayúdeme hasta que uno dice ¿sabes cuál es nuestro problema? porque están preocupados porque le vienen a robar la tierra y no hay nadie que tenga la cualidad no digo que sean cobarde no tenían la cualidad de liderazgo para conducir al pueblo a la batalla entonces el líder que tenían el potencial líder lo habían echado así que dijeron vamos a buscarlo y un hermano dice no, ni loco el tipo nos mata falta que nos encuentres nos mata ese debe tener un odio dentro suyo para como años pero vamos y dónde no sé lo buscaron por Facebook no lo encontraron pero hasta que en una foto cómplice de Instagram aparece en la ciudad de Tob estaba Jefte al lado de un río en Maya una chica ven decía Tob 20 kilómetros y allá se fueron lo encontraron en Tob cuando llegaron al pueblo cómo lo buscás a tu hermano y le preguntaron a un policía eso no dice no busque esas cosas en la Biblia pero le preguntaron a un policía le dijo señor policía no vio a usted un extranjero que vino es un hermano nuestro la historia es muy larga ha visto un problema de familia dicen que está por acá bueno cómo es bueno mira te voy a explicar un muchacho alto siempre anda con perfume importado tiene ropa muy lujosa tiene un caballo alfa Romeo se llama el caballo todas las chicas enamoradas de él lo ubicas no con ese perfil no es que ya Jefte no tenía eso no había perdido mira acá vino un extranjero bien no sé cómo se llama pero es un borrachito anda en las esquinas del pueblo ahí anda tiene un chico joven pero un desastre búscalo pregúntale y cuando fueron a verlo ahí estaba Jefte había perdido su propósito su destino lleno de broncos acá de resentimiento mira las calles de Córdoba si las saliéramos a caminar esta noche encontraríamos miles de Jefte contemporáneos es más acá estoy persuadido que hay gente que hay Jefte contemporáneos que me escuchan acá hoy que han sido ex Jefte postergados en la vida por cosas que dijeron de ellos andan allá perdido en la vida tirado haciendo eso qué barbaridad qué cosa gente que me escucha por la radio que se identifica mañana hay gente que me va a decir pastor escuché el mensaje fue bueno gente que va a escuchar este mensaje en los próximos días porque Radio Amistad lo va a colocar y va a ir en el auto escuchando el celular en la calle y va a escuchar el mensaje y van a venir testimonios porque está llena la ciudad de Jefte contemporáneos está llena de Jefte que hoy lo perdieron todo su propósito y andan por allí juntándose con la gente incorrecta y los hermanos lo encuentran y cuando lo encuentran imagínate el cuadro ¿viene conmigo hacemos la película juntos? gracias gracias por el entusiasmo siempre usted tiene esa particular y a usted de así alentar a los predicadores muchas gracias lo valoro profundamente lo encuentran los hermanos el tipo está sentadito así como yo en un rincón en cualquier calle cualquier esquina de su casa ¿alguien ha andado por esos lugares? es fuerte lo que digo pero que cualquier esquina de tu casa ¿hay alguno muchacho que puede decir? ¿mientras hay una cerveza pastor y un pucho? no importa no importa si son las dos las cuatro las seis las ocho es lo mismo ¿sabes la cantidad de chicos me han dicho eso a mí? es lo mismo es lo mismo conocí un barrio muy careciente aquí en Córdoba y muy interesante porque los muchachos están en la esquina todo el tiempo por los últimos cuatro años están todos los días en la misma esquina hay una despensa que despacha así que van y cada vez que tienen una moneda le compran una cerveza porro cada tanto alguna alguna cosita me echándole para darle más intensidad a la vida pero ahí sentadito y ahí hablan entre ellos por los últimos cuatro años van a saber qué cosa interesante que le pusieron el nombre al pasaje donde ellos se reúnen tienen un nombre es el nombre que ellos es de ficción y toda persona que entra a ese pasaje que tiene 120 metros aproximadamente lo golpean por los últimos dos años lo golpean si no le pedí permiso a ellos te golpean y vienen en masa y te patean la cabeza te roban todo porque no le pidieron permiso para pasar por ese pasillo hace años tan así y usted sabe la cortada del no sé cuánto el pasaje de no sé quién y algunos me dicen para tú que es verdad lo que está diciendo fíjese ese es su destino le pusieron el nombre a un pasaje a un pasadizo que es así y si va a entrar ahí te golpean porque de ello este ve el calibre intelectual de los amigos le mataron la vida a esos chicos hay miles de chicos así en nuestras calles que le enseñaron la mendicidad le enseñaron a vivir de planes sociales le quitaron el valor del trabajo el respeto al otro al respeto a sí mismo y viven de la mendicidad y roban y tienen desprecio por la vida de la otra persona eso hace el sistema antidios que gobierna el mundo actual en contra de la vida de la gente Cristo cambia la vida de la gente uno de ellos conoció a Cristo y producto de eso empezaron a venir a otros y otros no sé si el pasaje está descuidado ahora lo bueno que hay algunos que han conocido a Jesús lo buscaron le golpearon el hombro imagínese cuando Jefté los vio qué piensan que sintió Jefté cuando los vio qué decís bueno ese sería un buen sentimiento pero yo me atrevo a decir que tenía una bronca un odio y unas ganas de pegar che ustedes no participan en la reunión evidentemente estoy aburriendo gana de pegarle un puñetazo o no y cuando se empieza la primera escaramuza que se levante el tipo para trompearlo dice pará 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 vinimos a buscarte a mí me busca porque y le reclama me echaron de la casa ustedes me trataron como un perro me dijeron que era el hijo de la prostituta y toda la bronca contenida y el resentimiento y él le dice ahora que están en apuro me vienen a buscar porque le dicen mirá te vinimos a buscar porque nos vienen a matar qué bueno que los maten y bien muertos a todos y cuando se mueran díganme para hacer una fiesta porque eso es por culpa de ustedes ya lo dice el señor mía es la venganza ya viste que le ponemos texto bíblico a todos y entonces ustedes me odiaban me echaban en la casa y le tiran toda la bronca que tenía dentro pero golpean por su destino el hombre se pone de pie y la historia termina así diciendo cuál es el problema nos viene a robar la tierra jefte ninguno tiene la galla si vos volvés te prometo que sos el jefe viste que vos querías bueno vamos a honrarte te vamos a respetar va a ser nuestro hermano mayor y la gente te está esperando y le dan una palabra y el hombre en una primera instancia dice no no muéranse todos muéranse todos no no el cordobés te dice morite ya pero hay una palabrita hay una palabrita a mí me da tanta responsabilidad predicar porque una palabrita le puede cambiar la vida a la gente cuando va impactada por el Espíritu Santo una palabrita dice lo siguiente bueno nos vamos amigos lástima la verdad que con todo el dolor del alma porque nos van a robar la tierra es una pena es una pena porque vos ibas a ser nuestro jefe nuestro caudillo chao chau jefte y esa palabra final le impactó porque él sabía que sabía que había nacido por eso esa palabra lo invitaba a recuperar su propósito así que se levanta y no permite que la historia vivida condiciona su proyección en la vida esa es mi palabra hoy hijo pedite por favor que cambies de una buena vez por todas que te animes a superar tus miserias no yo tengo muy mal carácter no yo soy fiel reflejo de mi madre yo soy fiel reflejo honro a tu mamá sobre todo el día de mañana honre a su madre por favor y la tiene en vida honrela por favor hágalo a más haya diferencia de cosas hágalo un cristiano debe ser así ahora igualito al padre igualito a la madre y repiten los modelos divorcio violencia inestabilidad oiga atrévase a escribir una historia diferente no estoy hablando mal de los tuyos entiéndame por favor no vaya a tomar así falta que se me enoje todavía luego con mucho cariño para que puedas saber que tú puedes escribir una nueva historia pastor abusaron de mí me robaron lo más importante que tenía y yo sé eso debe ser durísimo y yo lo digo así livianamente en un segundo quiero ser absolutamente respetuoso de tu historia pero decirte que no te condicione por amor de Dios que te pasaron cosas yo conozco gente que me mira hoy aquí que le han levantado calumnias injurias que nunca en la vida pensaron que venía a levantar y a veces el círculo más íntimo decir cómo puede ser que yo pasé por eso casi que te tuvieron que rescatar del infierno mismo donde dañaron tu prestigio tu hombría tu feminidad te intentaron uff gente mala hay así gente que no necesariamente es perversa son sus hermanos a veces hay hermanos confundidos en el propósito que te dañan te perjudican pero el Espíritu Santo se encarga de ir al top contemporáneo a la ciudad perdida y a buscarte y a decirte que hay una nueva oportunidad y le tocan el hombro y el hombre se levanta y dice yo voy yo voy le pega una patada a la decepción y escoge el camino de la reconciliación escoge el camino de decir no yo voy a aceptar mi propósito y ve una brecha ve una luz la oportunidad nuevamente de superarse en la vida y salir de allí quiero decirte algo tené cuidado a quienes escuchan él estaba escuchando tantos años a hombres ociosos que habían perdido su propósito que andando el tiempo pero un día tiene la oportunidad de escuchar una palabra que le vuelve a llamar a su propósito a su destino quiero que levantes tu mano al cielo por favor y lo recibas en el nombre de Jesús hay muy si lo atrapas por favor hay mucha gente que un día te odió le pasó al mismo José sus hermanos que le odiaron un día vieron a reclamarle comida al mismo José esa misma gente que lo odió planeó su mal fue la gente que vino a buscarlo un día porque lo necesitaba él pudo haberle chantado todo el resentimiento a la bronca dijo no, no pero pare tranquilo ya paso voy a recuperar mi propósito vamos a recuperar la tierra y vamos a escribir una historia nueva señores peguenle una patada al odio al resentimiento a las broncas pongan una sonrisa créale a Dios porque todos tenemos una historia pero todos podemos comenzar a escribir una nueva historia quiero que le aplaudas a Dios con toda la fuerza hoy me gusta eso porque esto es lo que va a pasar ahora ven el equipo de adoración dice el verso 29 lo siguiente que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte y el Espíritu Santo lo capacitó para una victoria extraordinaria levante tu mano al cielo hoy levanta tu mano en esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefte y recorrió toda la tierra bueno y desde allí lideró el ejército contra los amonitas esto la placa el texto bíblico lo afirma así señores para decirte que cuando ocupas tu lugar perdido la gracia de Dios viene sobre tu vida puede que te hayan pasado mil cosas en la vida hayas querido postergar todo tirar la toalla sentir que ya nada tiene valor y pensar que todo se ha perdido pero viene Dios a buscarte en tu lugar de incógnito ese lugar que te metiste para que nadie te diga nada porque Dios te va a encontrar si jugás a la escondida con Dios tenés la escondida viejo va a perder te va a cantar Dios acá rato piedra libre es un viejo juego ese no sé si existe todavía ya no se juega quién va a jugar a la escondida pero Dios te gana siempre ¿saben en qué consiste la escondida? sí, ¿no? tienen que ser muy burros para que no piedra libre y Dios te gana siempre porque antes te va a esconder y te escondé 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 y Dios te encuentra se te mete Dios se te mete Dios en la casa se te mete en el auto se te mete en la bicicleta te busca Dios 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 vengo caminando por la calle Salta con Gustavo Espi y me cruzo con un muchacho ahí y le digo hola y me dice ¿usted sabe quién es ese pastor? no, le digo te acordaba que era estaba con nosotros los amigos de la juventud entonces me acerco a ser y me dice ¿otra vez vos? Dios ¿cuántos años te veo? como 20 años pues siempre te estoy escuchándome no soy yo es Dios que te está buscando te pongo un abrazo bueno estamos acordos ¿me va a criticar o me va a abrazar? ¿qué es lo que me va a hacer? es que Dios te busca se te mete en todos lados te busca Dios te habla el Señor deseo que Dios te bendiga mucho agarra la historia esa haceme el favor hacerla un bollito así y tirarla lo más lejos posible pégate en la cabeza tú decimos ponele onda tirala para acá tirala para acá pero con fuerza más fuerza que caiga que se siente yo te la tiro no lo voy a dejar en el altar yo acá te van a venir a hacerla recordar y te van a traer las palabras más duras yo siempre le digo a los muchachos que comienzan a predicar que tengan mucho cuidado con lo que predican generalmente Dios tiene su humor en el cielo y por alguna razón Dios te hace vivir todo lo que predicas vaya a buscar a esos gestes contemporáneos ayúdenme a traerlos ayúdenme a traerlos a decirles que hay propósito para ellos que hay una asignación que está vigente hay una asignación vigente hay un proyecto de Dios para tu vida algo bueno y algo poderoso Dios hará contigo en los próximos días Dios te busca para que te levantes de tu lugar de postergación a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida porque declaro en el nombre de Jesús que te vas a levantar que algo poderoso Dios hará contigo en los próximos días que un milagro viene de camino por eso Dios te busca porque hay una asignación determinada de Dios para tu vida que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús y el Espíritu de Dios vino sobre él que venga el Espíritu Santo que venga el Espíritu Santo esta noche por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo hurra que amando Rey ponga una sonrisa diga Señor yo recibo todo lo bueno que tenés para mí lo quiero lo toco lo recibo inscríbase a un encuentro si no lo ha hecho aún participe diga esta noche es la noche de mi consagración esta noche entrego mi vida a Cristo esta es la noche esta es la noche esta es la noche que marca un antes y un después vaya háblele a los que estés contemporáneos a los que andan embroncados a los que andan con cosas en la vida para decirle oiga levántese hay un te necesitamos hay una tierra que merece ser defendida puede que hay gente que te traicionó te fuiste incomprendido fueron duros contigo pero Dios te sigue amando Dios te sigue queriendo Él te sigue sosteniendo Dios te levantará 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 quiero que lo reciba Le voy a regalar un pequeño filtro que usted se va a colocar en la oreja, por favor. Tómero, es para todos. Gracias por la imaginación. Colóquese uno aquí. Otro acá. El que dice que bobos son, bueno, está bien. Te felicito por tu cordura y tu madurez. Filtre lo que entra por sus hoyos. No reciba demasiados elogios. Los que hoy te elogian, mañana te patean. Los que te critican con el crente, mañana probablemente te aplauden. Tranquilo con eso. Veo que hay una sobreexposición tan marcada en las redes sociales. La gente, a veces su ánimo depende de lo que le colocan allí. Sugiero, consejo, escuche lo que Dios dice de usted. Dios siempre tendrá una palabra equilibrada. Dios nunca dependerá de las circunstancias, ni su billetera, ni su posición para saber si es amigo o no. Dios te ama, más allá de tu situación. Claro que Dios no te quiere ver postergado. Dios te quiere ver mejor. Quiere que seas mejor. Pero aún como estás, Dios te ama para levantarte. Quiero que inclines tu rostro. Si te has identificado con esta palabra, que levantes tu mano. Quiero orar por vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!